Cuando el 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona de dos ríos donde acampaban los cubanos, no imaginaban que el hombre al que tres disparos causaron heridas mortales en aquel combate estaría vivo 125 años después en el corazón de todos los cubanos. Sendas ofrendas florales fueron colocadas en el obelisco que resguarda su memoria. En representación de todos los cubanos el presidente del consejo de defensa Federico Hernández evocó el ejemplo del independentista que puso su obra vida y pensamiento al servicio de la patria. La historia continuará su marquindetenible pero tendrá que reservar un lugar para Cuba, su revolución y su agarrido pueblo. Por eso hoy desde este lugar sagrado de la patria donde rendimos homenaje a nuestro héroe nacional en el aniversario 125 de su caída en combate queremos también expresar el agradecimiento eterno a Fidel y a Raúl continuadores de Martí por entregarnos una obra tan inmensa y hermosa como la revolución cubana. El obelisco ubicado en dos ríos fue inaugurado el 20 de mayo de 1913 en acto público fundido en concreto tiene 16 metros cuadrados en su base y 10 metros de alto. Los trabajos de jardinería que incluyeron la siembra de rosales y palmeras y otros árboles a su alrededor se hicieron en 1975. El lugar está rodeado por casi todas las especies de árboles de las 32 que Martí menciona en su diario de campaña. A propósito de la efeméride fue inaugurada en Bayamo la sede de la Unión de Historiadores y de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Granma. Ambas instituciones tienen en sus misiones esenciales promover el ideario martiano y su relación con nuestra cultura nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.